Yo sabía que este día tenía que llegar. Yo sabía que tenía que llegar. El día en el cual hablase de cosas que me molestan un poquito del mundo de los videojuegos, ¿no? En fin, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y efectivamente a un vídeo en el cual me voy a desahogar un poco ante la cámara y voy a contaros cosas que nunca he entendido demasiado bien del mundo de los videojuegos. Pequeños detalles, más que nada. Pero que cuando los piensas fríamente dices, ¿esto cómo es posible? Y un vídeo que, bueno, va a ser también un poco distinto, un vídeo en el cual me gustaría que vosotros incluso dejéis vuestros testimonios que seguro que tenéis cosas que a mí no se me ocurren siquiera y me las podéis dejar ahí en los comentarios, así que luego yo leeré a ver qué es lo que tenéis que decirme. Y bueno, van a ser simplemente pequeñas pinceladas, cosas que tampoco tienen mayor importancia, pero que molestan un poco incluso. No hasta el punto de que te cabrés, porque esto al final te lo tienes que tomar en clave de humor. Yo por lo menos este vídeo lo voy a enfocar en tono gracioso como curiosidades, pero es cierto que cuando lo piensas dices, pero bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, así que ahora iréis viendo poquito a poco. Bueno, una cosa que se puede decir que siempre me ha me ha molestado un poco del mundo de los videojuegos es cuando un juego o una saga tiene un nombre distinto en función de la región. A este tema ya he hecho referencia en más ocasiones, pero por ejemplo uno de los casos más flagrantes es la saga Contra, que todos le llamamos Contra y que aquí en Europa evidentemente se llamó Probotector. Este es el de Super Nintendo Super Probotector. Este es el de Mega Drive llamado Probotector a secas para crear todavía más confusión, porque el de NES se llamó también Probotector a secas con lo cual, pero que el meollo de la cuestión es que por qué a esta saga se le llama Probotector aquí y Contra, por ejemplo en América y alguien puede decir, bueno es que Probotector en Europa ya tenía licencia o sea, Contra en Europa ya tenía licencia bueno, pues ponle un título que te puedas asegurar de que en las tres regiones, Japón, Norteamérica y Europa no va a tener licencias de ningún tipo que es lo que yo siempre he pensado digo, bueno, pues si el problema es ese que se busque un título que no tenga licencia en ninguna región por ejemplo, sería una solución yo creo bastante razonable pero bueno, a veces también es cierto que cuando sale el juego publicado en Japón lo hace con bastante antelación y cuando luego el juego llega a la otra región ya hay algo que tiene ese nombre entonces dices, pero bueno, ¿qué pasa? que estos le han puesto este nombre para dar por saco porque sabían que iban a traer antes o después este juego en fin, es algo bastante incomprensible hay más ejemplos de esto este es uno, pero otro totalmente conocido y flagrante es el de Shadow Warriors que ahora mismo algún amigo que nos esté viendo desde América dirá, ¿pero qué es esto? bueno, pues esto es Ninja Gaiden que es absolutamente increíble el cambio de nombre con lo bien que queda además Ninja Gaiden que suena ahí a un ninja potente Shadow Warriors los guerreros de la sombra tela marinera y bueno, luego hay otros juegos que no cambian totalmente el título y todavía es más incomprensible es decir Castlevania Bloodlines que aquí en Europa se llamó atención al título Castlevania The New Generation que yo nunca he entendido eso de la nueva generación no sé exactamente qué quieren decir con eso sinceramente porque si se refieren a una nueva generación de sucesores de Drácula lo podrían haber hecho en cualquier otro momento de la saga pero bueno, lo hicieron aquí y el caso es que claro un título tan cañero como es Castlevania Bloodlines en región americana y dices hostia pues ahí tienes para comértelo y bebértelo The New Generation tela marinera bueno, ejemplos como estos hay muchísimos hay muchos, muchos ejemplos de cambios de nombre en función de la región que todavía cuando es entre Japón y Occidente pues todavía lo puedo entender pero cuando un juego viene a Occidente y tiene un título en América y otro en Europa no eso no eso a mí no me mola nada no me mola nada pero claro por ejemplo aquí en el canal bueno el caso más absolutamente increíble de todos los tiempos es ya que la propia consola tenga distinto nombre Mega Drive en Europa y Jamón Genesis en América ¿esto qué es? Mega Drive en todos sitios o Genesis en todos sitios ¿no veis que luego cuando yo hago un vídeo y tengo que hablar de esto? tengo que decir este es el Castlevania de Mega Drive o Genesis si nos veis desde tierras americanas hombre por lo menos que el sistema tenga el mismo nombre en todas las regiones es que si no ya es una cosa realmente que yo no puedo entender pero bueno esto lo vamos a dejar ahí bueno otro tema que me molesta especialmente esto es otra cosa de estas que es un trauma ya de infancia que dices ¿esto qué es? bueno os voy a presentar aquí un juego muy chulo que tengo ¿vale? un juego que seguramente os va a gustar a todos ahí lo tenéis ¿eh? ¿podéis leer el título? pues no porque no tiene título en el lateral que es algo que nunca he entendido de los cartuchos de Master System este es Fantasy Star ni más ni menos un auténtico juegazo ¿vosotros creéis que un juegazo como este se merece un envoltorio así? esto es totalmente injusto totalmente injusto por ejemplo en la NES en la NES los juegos tenían su perfil que si los tenías apilados uno encima de otros podías saber qué juego era y además tenían aquí su pequeña etiqueta como tiene que ser Mega Man 3 este por cierto se lo dedico a a mi buen amigo Mark Robledo ¿eh? Mega Man 3 que es un Mega Man favorito coño pues esto es lo suyo ¿no? dices mira que ven que tienes ahí una pequeña etiqueta claro comparad esto NES Master System y alguien puede decir ah pues mira que bien lo hacía Nintendo por lo que es incomprensible aquí en zona europea por lo menos ya sé que en América esto es distinto pero en los tiempos de los 16 bits la vuelta a la tortilla Mega Drive Super Nintendo dices pero bueno pero con lo bien que íbamos Nintendo ¿por qué haces esto ahora? ¿por qué haces esto ahora? quitarle el perfil al juego que le tengo que poner que tengo ahí en las estanterías cartuchos con pegatinas ¿eh? para saber qué juego es si la etiqueta la mantienen pero hombre con lo práctico que es esto ¿eh? que los tienes apilados y dices Dynamite Heavy vale toma a ver qué juego es cuando tienes 10 apilados te pones a buscar a ver cuál es esto también fue así en la Nintendo 64 también pasó esto mismo ¿vale? o sea que en los 8 bits lo hizo bien Nintendo y en los 16 lo hizo mal Nintendo en este caso lo hizo bien Sega en fin una de cal y otra de arena para cada una de las compañías en este tema y bueno esto de los perfiles de los cartuchos podéis decir bueno esto es porque eran cartuchos pero claro hasta en el momento que se llega a las cajas de DVD el problema se acaba se acaba pero una cosa que yo nunca entendí por ejemplo y esto va para Sony para la Playstation 2 es que aquí en Europa jamás entendí por qué todos los perfiles de los juegos de Playstation 2 eran iguales blancos y con esa letra negra que no tiene tampoco mucha personalidad cuando por ejemplo en tierras americanas los juegos llegaban con su perfil personalizado como tiene que ser como era en la Gamecube como era en la primera Xbox a día de hoy ya esto no es un problema en la Playstation 3 muchos juegos sí que vienen ya con el perfil personalizado otros no otros todavía mantienen este color blancuzo ahí con la letra negra pero me refiero que es un problema menor yo sé que no tiene tampoco mayor importancia simplemente el lateral de un juego pero hombre ya que tienes que tenerlo en tu estantería puesto pues hombre queda bonito queda bonito si esto es de color y tiene su letra personalizada con la misma fuente que el juego no esto que es una letra totalmente genérica en fin son cosas que yo a lo mejor estoy volviéndome loco a veces pero que yo es que lo veo justamente así vale esto lo veo así ya me diréis vosotros lo que pensáis referente a este tema pero no vamos luego hablando de regiones por ejemplo una cosa que siempre me ha tocado muchísimo en las narices es cuando un sistema tiene bloqueo regional y por ejemplo en referencia a esto jamás voy a entender por qué la 3DS tiene bloqueo regional jamás lo voy a entender por qué por qué tiene bloqueo regional la 3DS si la Nintendo DS no tenía bloqueo regional por qué se le pone la Nintendo 3DS son cosas que realmente dices por qué cuando lo has hecho bien previamente ahora lo cambias son cosas que no puedo entender por ejemplo diréis bueno pues oye pues todos los juegos prácticamente salen en todas las regiones sí pero por ejemplo yo recuerdo un caso de un juego que me hacía mucha ilusión tener en formato físico que era Code of Princess un juego de Nintendo 3DS que de la misma gente creadora de Guardian Heroes de Sega Saturn y ese juego por ejemplo aquí a Europa llegó solamente en formato digital pues si la 3DS hubiese sido de región libre pues me compro el juego en versión americana como he hecho a veces con otros juegos de Nintendo DS y te lo juegas en la consola sin ningún tipo de problema pero vamos esto es que esto es que es así esto es que es así luego otra cosa que me molesta van tres de momento el cambio de título por regiones los perfiles de los juegos ya fuesen cartuchos o en carátulas bloqueo regional otra cosa que me molesta especialmente referente al tema de las regiones es la conversión esto sí que es una cosa un poco más seria la conversión de dólar a euro es decir cuando tú en el E3 ves que van a hacer por ejemplo un juego determinado para un sistema te dicen pues va a salir a tal precio o cuando sale un sistema nuevo cuando por ejemplo anunciaron el año pasado la Playstation 4 y la Xbox One dijeron pues va a salir a 399 dólares a 499 dólares dólares luego cuando nos hacen la conversión aquí por ejemplo en este caso a tierras europeas a España pues nos lo meten en euros luego hay países latinoamericanos que incluso es peor que a lo mejor había países en Latinoamérica en los cuales de salida una consola nueva valía 2000 dólares y cosas por el estilo es algo que yo no entiendo es decir el precio debería ser algo totalmente estandarizado que son 400 dólares vale pues aquí en Europa son 300 euros vale no 400 pues entonces estamos pagando mucho más dinero es una cosa que totalmente no puedo entender voy a ver cuánto tiempo llevo aquí porque no me quiero colar vale perfecto tengo aquí tiempo todavía para para desahogarme entonces bloqueo regional no lo entiendo conversión dólar a euro no lo entiendo tampoco pero bueno estos son problemas un poco más modernos también problemas modernos que yo la verdad perdonad que he movido la cámara cuando salió la nueva generación de consolas y esta es otra cosa que especialmente me llama la atención yo pensaba o tenía esa sensación de que los nuevos sistemas no iban a tener prácticamente tiempos de carga pues preguntadme si tienen tiempos de carga o no estos juegos tienen tiempos de carga yo creía que va a ser algo mucho más rápido por supuesto no es tan exagerado como en los tiempos de la Playstation 1 pero yo pensaba que en esta nueva generación sobre todo cuando los juegos ya están instalados que por ejemplo la Xbox One saco este ejemplo porque tienes que instalar los juegos previamente en el disco duro antes de poder jugarlos pues yo pensaba que ya no iba a haber tiempos de carga pues oye sigue habiendo tiempos de carga en esta generación la verdad que es algo que no me esperaba esto también es una cosa seria a este tema he hecho referencia en alguna ocasión ¿veis esto? esto es Gaulet de Spectrum hice referencia al otro día en el primer vídeo este que hice en primera persona a que cuando tú cuando eras pequeñito y llegabas a un bazar o a un stand de estos de gasolinera la única forma que tenías de decidir qué juego comprar era ver la carátula del juego y la contraportada del juego y la contraportada pues te guiabas un poco por los pantallazos este es el Gaulet de Spectrum quiero que os fijéis por favor voy a acercar la cámara porque quiero que os fijéis en esto quiero que os fijéis en esto ¿veis que bonitos los colores? los veis ¿no? un colorido magnífico bueno pues que le pregunten a alguien que tenga un Spectrum que haya jugado el Gaulet de Spectrum si así es como se ve el Gaulet de Spectrum lo que hacían los muy tunantes es que pero es que además es que es increíble es que además es que es increíble es que encima es que lo ponen aquí debajo por favor que lo quiero que lo veáis que pone Spectrum eso Spectrum 1, 2, 3, 4, 5, 6 si estoy contando ya hay por lo menos 6 colores en pantalla hombre esto es una captura de la recreativa o de amiga o de donde sea pero es que los tíos cogían y ponían capturas de máquinas superiores para venderte el juego de tu sistema hombre esto a día de hoy se sigue haciendo por cierto de otra manera no igual pero se sigue haciendo en cierto modo cuando por ejemplo con toda la polémica esta para los que sigáis los juegos actuales sobre todo en el otro canal sabréis estaréis al tanto de esto Watch Dogs que se sacaron unas imágenes originalmente y luego ves el recorte el recorte técnico que ha habido dices hombre pero no nos hagas esto si lo íbamos a comprar igualmente no nos hagas esto pero bueno son cosas la verdad las capturas engañosas uff que rabia me daba eso cuando era pequeño que veías la captura por detrás y dices esto tiene que ser una pasada parece la recreativa luego llegas allá a tu Spectrum dos colores Gaulet amarillo y negro uff duele 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 bastante bueno otro tema que bueno esto son cosas más pequeñas pero me molesta por ejemplo cuando en un juego tienes que hacer el tutorial obligatoriamente cuando tienes que hacer obligatoriamente el tutorial y uno de los casos más flagrantes también de esto es Zelda Skyward Sword que tiene un tutorial vamos que dura tres horas el tutorial es cierto que ya estás jugando el juego y por eso mismo no te lo puedes saltar que dices pero por dios que llevo jugando la saga Zelda 20 años en serio tengo que hacer el tutorial de esto por favor déjame que me lo salte déjame que me lo salte porque bueno cuando es un juego más complicado como por ejemplo imagínate que jugas a la saga Disgaia por primera vez pues hombre claro eso tiene un tutorial larguísimo pero porque es un juego complejo entonces tienes que tienes que acostumbrarte a asimilarlo pero hombre para gente que lleve jugando toda la vida la saga Zelda que te hagan un tutorial de tres horas y encima que te lo entremezclen con el juego para que no puedas saltártelo de ninguna manera no sé es algo que a mí me molesta un poco pero desde un punto de vista humorístico que tampoco es que sean cosas estas que te cabrees o que rompas los juegos no 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 simplemente pues que dices pero por dios vamos a ser un poco serios ¿no? y otra cosa y ya es la última que voy a decir pero que también me molesta especialmente referencia a esto son las cinemáticas cuando no te las puedes saltar cuando no te puedes saltar una cinemática porque realmente ¿qué trabajo les cuesta que dándole al start por ejemplo te saltes la cinemática? no les cuesta absolutamente nada ¿por qué me obligas? ¿por qué me obligas a ver la cinemática? si yo ya me he pasado el juego si yo lo que quiero es saltármela para ir un poquito más rápido pues no te obligan a ver la cinemática sin poder saltarla eso es algo es un poco traicionero es que realmente esto seguramente hay más gente de vosotros que también le molesta pero es un poco traición ¿no? como decir ay ay ahora vas a ver la cinemática la vas a ver bien vista y bueno pues hay más cosas que se pueden meter en este tema en esta categoría por ejemplo pues uno de los temas estrella también sería la que a mí también he hecho referencia que me molesta un poco las puntuaciones de las revistas pero no por nada es decir cada uno puede tener su opinión cada uno puede libremente opinar lo que quiere acerca de un videojuego en eso no hay ningún tipo de problema si un tío a un videojuego le quiere poner un 80 un 70 un 60 me parece bien si le quiere poner un 200 me parece bien pero lo que me refiero es a que me parece injusto cuando a lo único que se le da importancia es a las puntuaciones de las revistas ¿vale? cuando hay y esto ocurre gente que a lo mejor solamente se fija en que a un juego le han dado un 4 sobre 10 o un 5 sobre 10 porque seguramente ahí eso es demasiado frío si yo a ti te digo que un juego es un 8 ¿qué? ¿qué te estoy diciendo con eso? me dices ¿qué te parece este juego? es un 8 bueno ¿y eso qué quiere decir? bueno pues que es un 8 que está bien sí está bien pero me refiero que un 8 puede ser para una persona una obra maestra y para otra persona una decepción entonces claro reducirlo todo a las puntuaciones numéricas de algo yo sabéis que nunca he sido demasiado partidario de puntuaciones numéricas solamente lo respeto en la sección de memorias espectrumeras porque originalmente lo hice así desde el principio y voy a mantener ya ese formato pero no es nada justo calibrar un juego solamente por las puntuaciones que tiene en una revista no es nada justo pero bueno oye son cosas que son cosas que pasan este es un mundillo tan amplio el de los videojuegos que está abierto a múltiples perspectivas a múltiples opiniones y referentes a estos temas pues bueno cada uno tendrá su punto de vista también a mi son cosas que personalmente como digo no me cabrean hasta el punto de decir quiero romperlo todo pero son cosas que cuando las piensas esto de los títulos cambiados de región lo de los cartuchos los laterales yo que sé lo de que no te puedas saltar una cinemática pero solamente a mi son cosas que me tocan un poquillo las pelotas me las tocan un poquillo así que bueno oye quiero que me dejéis vosotros en los comentarios qué cosas de estas a vosotros también os molestan o sea algunas que a lo mejor no os molesten o que me digáis las vuestras propias que seguro que hay muchas más cosas que os pueden molestar del mundo de los videojuegos y que a lo mejor yo no las he dicho así que me gustaría saber conocer testimonios testimonios aquí de todos los que llegáis este vídeo para bueno para reírnos un rato yo esto más que nada lo hago para que nos podamos reír un rato todos juntos yo creo que pueden salir anécdotas bastante chulas y luego ya pues el domingo en el Lóbulo Responde ya sacaré yo algunas de las más destacadas ¿vale? así que nada oye que os dejo aquí que espero que os haya gustado el vídeo que es un vídeo así un poquito distinto también es un vídeo que se sale bastante de la tónica habitual pero yo creía que podía ser curioso, interesante y sobre todo divertido así que espero que os haya gustado así que oye nos vemos mañana con Arqueología con Slóbulos ¿vale? venga un abrazo gente a descansar mucho hasta luego chau 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 chau